¡Gaby, seguimos con mucho más de Noticias Globovisión, espectáculos, justamente estábamos en una entrevista con Mike Bahía, estábamos en vivo, así que cualquier cosa puede pasar, seguramente vuelve pronto, y nos estaba comentando que próximamente viene a Venezuela, que ya estamos con él, ¿no? Sí, ya tenemos el contacto, teníamos unas pequeñas facturas de conexión de internet, pero ya tenemos este contacto vía Skype, Mike, ¿nos escuchas? ¿Todo bien? Sí, ahí nos escuché un poquito mejor. Perfecto, perfecto, mira, queríamos conocer, Gaby de la Cruz te comentaba que tu carrera en el 2013 tuvo un momento muy importante al ganar la segunda temporada de La Voz México, te esperabas a todo el apoyo en ese entonces, ver que ha pasado muchísimo tiempo, y que tu carrera va creciendo todos los días, te esperabas por un momento este apoyo de todos tus fanáticos, y en algún momento dudaste de ti, de tu talento. Bueno, yo pienso que yo soy de los que creé un montón en el hecho de fluir y de trabajar sin tanta ambición, más deseo, y eso fue lo que me sucedió, yo realmente seguí detrás de lo que amaba, no me esperaba tanto apoyo, la verdad, y simplemente creo que fue como que se juntaron varias cosas, como decía Da Vinci, la bendición me cogió inspirado, y bueno, encontramos una canción como Buscándote, y detrás de eso ha venido un trabajo con mucha disciplina, que hoy me tiene aquí, viviendo de lo que amo hacer. Antes de todo esto, antes de vivir de lo que amas hacer, creciste y te desarrollaste tocando instrumentos, pero yo siento que hacía falta algo para estar de lleno en el mundo de la música, porque esperaste a graduarte, a culminar todos tus estudios, para por fin dedicarte a la música, ¿esto fue decisión propia o de verdad querías, o de repente fue una oportunidad? No, yo siento que fue lo que la vida me fue poniendo, yo de alguna manera siempre estuve vinculado con la música, tuve bandas, trabajaba en los bares, me pagaban por tocar una obra, y para mí eso era parte de la universidad de la música, yo estudié la administración de empresas en la universidad, que fue la oportunidad que me dieron mis padres, y no me daba cuenta lo importante que iba a ser, hasta hoy, que me ha permitido estructurar mi empresa, mi vida musical como una empresa, y darle prosperidad y longevidad, tiene un equilibrio en mi vida gracias a que se manejarla. Claro que sí, Mike, y hablando de música, ¿cuál de todo tu repertorio musical te gustaría que fuera tu himno, que siempre te recordaran por ese sencillo que presentaste a tu fanaticada? Bueno, yo creería que buscando, buscando te habla mucho de Mike, soy de esos artistas, de esos artistas bendecidos y pocos, que pueden decir que vivieron esa etapa del One Hit Wonder, que su primera canción fue un éxito, y bueno, me pasó, y detrás de eso ha venido mucho aprendizaje y mucha bendición. Yo creería que esa canción habla mucho de mi historia. Bueno, yo creo que sí, es cierto, porque incluso te conocí con esta canción que salió en el 2014, fue una colaboración con Alquilados, pero fue justamente luego de La Voz Colombia, que no alcanzaste bien el éxito en La Voz Colombia, pero yo creo que fue como la clave perfecta para que tu carrera se impulsara y sacara esta canción con Alquilados. Sí, 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 yo pienso que de la dificultad viene la bendición, y yo decidí que de ese no iba a buscar un ki para mi vida, y seguí adelante, y bueno, mi primera canción me regaló, gracias a Dios, mucho éxito. Y a mí me encanta tanto Mike como Gracie, porque siempre comparten su vida personal a través de sus redes sociales, de su hermosísima casa, sus miles de perritos, pero ¿cómo es Mike en lo personal? ¿Es muy diferente a lo laboral o siempre mantienes tu esencia? No, yo pienso que en el día a día soy un tipo muy administrativo, la gente no lo espera de mí, de hecho aquí estoy vigilando un par de cosas, soy medio workaholic, y me dedico a muchas cosas administrativas dentro del negocio, y bueno, por eso mantengo muy ocupado en el día, usted me ven con mi computador, con mi café, y por eso es que no estoy tan activo en las redes. Bueno, hablando de ocupado, que bueno, cantas, haces todo esto, todos queremos saber cómo conquistaste a Gracie, ¿será que todos los días la sigues conquistando? No, mira, te digo algo, eso no para, ¿no? La relación... La relación... Te estamos escuchando. Ah, ¿me escuchan? Bueno. Lo que me refiero es que yo siento que se enamora todos los días, eso no suena a que qué pero es aquí, sino una relación como la que tenemos ella y yo de nueve años sería totalmente aburridora, además que dentro de nuestra historia y de nuestra vida, cada uno tiene su esencia, tiene sus espacios, tiene sus pasiones, yo soy fanático del kite surf, viajo un montón por ahí, no lo mantengo posteándolo, pero viajo un montón a montar en mi kite, ella le encanta tu baile, mantiene bailando con sus parceros que viajan de diferentes partes y vienen a bailar con ella, entonces siento que cada uno, eso hace que cada uno tenga una vida muy rítmica y eso es enamorar todos los días, ¿no? Generar admiración. Claro, y eso es lo que mantiene la chispa de esta, del amor. Yo quiero conocer también, mira, has cantado con Nacho, has cantado con Danny Ocean, has cantado con Molly, ¿y a qué otro artista venezolano tienes en la mira para un tema próximamente? Quizás cuando estés de visita a Venezuela, hagas ese contacto. No, me gustan un montón, yo soy fanático del micro, pues soy fanático, a ver, me gusta un montón lo que hace Jan Bene, que es un artista nuevo venezolano que me gusta un montón, a Sixto me gusta un montón, hay varios artistas venezolanos que admiro y seguramente la música nos va a encontrar en algún momento, Atsu Alejandro, me encanta lo que hace Atsu, seguramente por ahí alguna vez encuentre una canción con él, él no lo sabe, pero a mí me gusta lo que él hace y algún día me encontraré con a tu colega venezolano y con Daniel muchas veces, queremos hacer muchas canciones juntos. Bueno, nosotros felices, de verdad, que hayas mencionado a varios artistas venezolanos, porque eso, Gaby, yo nos hace sentir bastante orgullosa de lo de nosotros, esperemos verte por acá muy pronto y que vengas a los estudios de Globovisión, ya Gaby, es momento de despedirnos. Sí, yo también quería conocer rapidito, Gaby de la Cruz, proyectos para este 2022, sabemos que te está tomando como un tiempo de receso, porque estás en modo papá primerizo, estás allí dando mucho amor a la familia, pero vienen presentaciones para Mike, ¿cuáles son? Bueno, ahorita recibo noticias muy bonitas, tengo la agenda de show muy bien llena, yo había separado hasta este mes para estar pendiente de mi hijo, para estar pendiente del trasteo, nos estamos mudando una nueva casa y ahorita empezando este nuevo mes, en vez de viajar, tengo un festival en Ecuador, tengo un festival en Perú, tengo un festival en Bolivia, voy a estar en un festival que se llama Bajo la Tuna FED en Estados Unidos, vamos a estar bastante ocupados y contentos porque ando, y próximamente en Venezuela también. Sí, sí, te esperamos. Próximamente aquí en Venezuela, aquí te vamos a esperar como lo acabo de decir, y bueno, gracias por decirnos estos proyectos que ya tienes en puerta y que te vaya súper bien esta mudanza. Muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un beso desde la distancia. Nos vemos pronto y gracias por el espacio, chicas. Claro que sí, te mandamos un besote desde la distancia, cuídense mucho y bendiciones a toda la familia. Con esto nos toca despedir por este viernes, Gaby, Noticias Globo, y son espectáculos. Gracias a todos por su sintonía, las redes sociales, por supuesto. Arroba espectáculos, guión bajo gb, arroba gabriela de la cruz uno y arroba Gaby Sierra, y no se pueden perder el programa de este domingo que estaremos hablando de los atuendos más polémicos de la Met Gala. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Feliz noche. Y todos los besos que me viste llegaron a matarme un amor tan grande como el mar y yo te apunto de ahogarme y me voy a tomar un tequila porque...